muy buenas en youtube y bienvenidos a un nuevo vídeo de little nightmares estamos en el segundo capítulo de éste primera parte puede pasar un poco mal en el anterior vamos a continuar con nuestra protagonista 6 de chubasquera amarillo excavando del hombre de las manos los brazos largos los zapatitos no ocurre no ocurre justo justo cada una hostia que es esto o de dios sabes para traerías al personaje que corra para que no corra y 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Madre que te parió. Apaga la vela. No. No, 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 no. 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 supone, ¿no? ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Noooo! Me pilla, me pilla ¡Me pilla, me pilla, me pilla, me pilla, me pilla! ¡Me pilla! No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vale! ¡Vale! ¡Cean 10! ¡Mmm! ¡Brazos largos! ¡Oye! ¡Que pesado, tío! ¡Vale! ¡Hostia, tío! ¡Es que no voy a fallar ni una! ¡Vale! ¡Venga, va, hombre! ¡Me hace ruido nada, Six! ¡Vale! ¡Mira la tele! ¿Abre esta puerta? Me da que sí, ¿verdad? ¡Vale! ¡Vale! ¿Eso es la tele? ¿Tú van a encender la tele quizás? ¡Suscríbete al canal! 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 este chorro me hace daño este chorro me hace daño tengo que empezar desde el otro lado que viene que hay que aquí ¿El libro? Muy bien, muy bien No, recordemos que estamos en un barco Pues hace el balanceo ese Muévete, muévete tú, muévete No, vale Venga Está, tope De ahí llevo la maneta No jodas Hola tío, voy a troleada Para el mechero, así que se me pone en la risa No hay inercia por darle al botón B Entonces hay que quedarme enganchado a la maneta No Gran pozos, tío Estamos en... Si es que estaba visto Yo quería ver con otro hueco A lo mejor algún coleccionable o algo Un coleccionable Mi cuerpo Está full Joder, tío Tiene que haber en medio Podemos llevar a la rata Saca la otra Saca la otra mano No te abarca la cabeza Para las dos manos Está la rata Era la rata Está bien la tubería Va tío, ¿y qué hago? Bueno, ahora tengo las dos Festival Bueno Me voy a tirar a la rata Hostia No No Se ha puesto las botas Mira que me está costando el tío de las brazas este Tremendo Corre, Six Corre Eso es ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a coger? ¿Qué voy a coger? Ya, qué bien Pero que no sé qué voy a hacer Como le quite la jaula Algo con pulsador a lo mejor ¿Qué lado hay? No entiendo No entiendo ¡Ataque! ¡No! Dale. se rompen la jaula o se rompan los brazos venga ya, a mamarla ¿qué? 6, a ver joder, tío control es muy, muy, muy muy malo para mí logro la guarida, 50 puntitos de logro con sangre, ah, hemos sudado para tenerlos está costando demasiado este juego bueno, pues este capítulo lo voy a dejar aquí sí, un capítulo no sé de cuánta duración me habrá salido ha sido durillo en el siguiente continuamos la historia de Little Nightmares 1 nos queda todavía finalizarlo y luego empezar el segundo la ardua tarea de paciencia y muchos intentos espero que os haya gustado este vídeo de otro like, suscribiros al canal para más espero en el próximo hasta pronto y luego nos vemos en el próximo